Bueno, la familia completa, un saludo para Hola Ciudad. Hola Ciudad, pues un saludo de parte de Kimberly Dos Ramos. Y de Lance Dos Ramos, de verdad estamos muy contentos de estar acá, así que a disfrutar. Así es, y no se pierdan muy pronto el gran estreno de la novela de Telemundo, Marido en Alquiler. Gracias.